Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a misteriosaldescubierto.es Hoy les traigo otro tema interesante, un tema que tiene que ver con nuestra mente, con nuestro físico, con todo aquello que pensamos y con sobre todo aquello que se convierte en fobia cuando no tenemos explicación según de qué cosas. Les estoy hablando del miedo. El miedo es algo que está dentro de nosotros. Posiblemente usted se sienta valiente, como yo en muchos casos me he sentido valiente en una u otra ocasión. Pero lo que aquí vamos a hablar es por qué el miedo es saludable y es principio de la sabiduría. ¿Y qué es el miedo? El miedo es una reacción, una reacción psíquica sobre todo. Es una reacción a una respuesta inmunológica de nuestro cuerpo para afrontar aquello que desconocemos. Tener miedo de según qué cosas no nos hace más cobardes o menos cobarde. Tener miedo de las cosas nos hace más cobardes. Tener miedo de las cosas nos hace estar precavidos para aquello de lo que va a acontecer. ¿Y por qué he dicho antes que el miedo es saludable? El miedo es saludable porque hay unas reacciones físicas y demostradas y estudiadas que cuando uno tiene el efecto de miedo hay algo en tu cuerpo cambia como defensa y como preparación de aquello que esperas. Hay veces que le tememos a cosas que no vemos, incluso a cosas que no entendemos. Lo extraño es tenerle miedo a aquello que sabes que es, que más que miedo se convierte en respeto. Y ahí es donde yo quiero llegar. En textos ancestrales aparece que el principio de la sabiduría o el comienzo de tu tener sabiduría es el temor a Dios. Así lo habla, o lo está escrito en algunos de los textos bíblicos. ¿Pero por qué temor a Dios? ¿Qué significa esto? ¿Tenerle miedo a Dios es el principio de la sabiduría? ¿Hay algo que te da tanto miedo que no puedes escuchar nada que esté relacionado con Dios? Bueno, es una pregunta aparte que os dejo para que investiguéis. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Mirad, cuando yo desconozco cosas y me llega una pequeña información mínima, una información, un titular de algo, mi cuerpo, mi cuerpo se prepara para lo peor. Hablo de guerras, hablo de estados de economía que están quebradas, como por ejemplo esta crisis económica que está viviendo el planeta, porque no es solamente de varios países, sino es global. El miedo a enfermedades. Nos llegan esos pequeños reflejos de titulares que nos dicen que algo está pasando, pero no tenemos toda la información. Por eso es el principio de la sabiduría. Cuando tú tienes toda la información, o más información que el resto, tú te conviertes en un sabio. Pero esa información hay que buscarla, hay que investigarla, esa información hay que meterse de lleno y escarbarla, escarbar tan hondo para que podamos ver realmente el iceberg en el que se compone esa información. Por eso hay textos que dicen que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Quizás tú no lo puedas entender, pero yo sí lo entiendo. Porque como he dicho antes, cuando tú tienes información de algo, no un titular, sino información de primera mano, información completa, puedes entender ese temor. Porque ya no se queda en temor. Se genera ese temor en respeto. Porque ¿quién no ha tenido un padre severo? O una madre, o un tutor, o si has estado en el ejército como yo lo he estado, yo es que le teníamos miedo al primer sargento que se presentaba allí a darnos instrucción. Pero luego ese miedo, al empezar a conocer a ese sargento, veíamos que se convertía en respeto. Y ese respeto es lo que nos hacía seguir las instrucciones con respeto. Con temor de que si no las obedecías, pues podías caer en el calabozo. Por eso teníamos esa información. Conocíamos a ese sargento. Os pongo estos ejemplos para que podamos ver que muchas veces tenemos miedo a cosas que no entendemos. Pero cuando tú tienes esa información completa, ese miedo se convierte en respeto. Por eso es saludable para tu vida. Saludable tener miedo porque te hace buscar, te hace investigar, te hace moverte del sitio. No te retraes, sino que lo que haces es elevarte a un estado mental, un estado espiritual más activo y más despierto. A eso es lo que me quiero referir. Tener miedo es saludable y es el principio de la sabiduría. Pero ¿por qué tienes miedo a veces de emprender algo en tu vida? ¿Por qué tienes miedo o tenemos miedo? Me voy a incluir. ¿Por qué tenemos miedo muchas veces en hacer esas cosas que sentimos y tenemos esa sensación de que va a funcionar? ¿Por qué nos retraemos? ¿Por qué no buscamos aquella noticia? Nos han dado titulares. ¿Por qué no buscamos la noticia completa? No podemos dar un dato de investigación solo con un titular. Hay que investigar. Por eso cuando en tu vida, en mi vida, en tu entorno empiezas a tener miedo es porque tu cuerpo está teniendo una información, un titular de algo y no te deja hacer el resto. Más que miedo, tenle respeto. Al miedo hay que tenerle respeto. Y ese es el principio de la sabiduría. Ese es el principio de tener la información y de acercarte un poquito más a la verdad. Gracias amigos por escuchar este vídeo y nos vemos una vez más aquí en misteriosaldescubierto.es